Ese era el objetivo de conseguir el ascenso, así que señores, misión cumplida. Ojo Marito, que igual, la temporada continúa, hay que festejar con responsabilidad. Bueno Fernando, lo único que te puedo decir es que tienen todo el derecho del mundo a festejarlo. Ya pensaremos lo que pasa más allá. ¡Qué gran servicio! Más claro que el agua la tiene, se viene solo... ¡Se viene el gol! ¡Se puede ganar el empaque! ¡Gol! ¡Gol! ¡Un golpe al fondo de la red! ¡Un golpe! ¡Formidable como para que el hinchado haga la ola! Yo no sé, señor. ¡Gol! ¡Gol! Y así puede consolidar su lugar. Kimmich de nuevo Lewandowski la tiene ¡Está gol! ¡De escuchar a la levanta! ¡Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla!